Gateman se logra solo si logro, primero, ganar la atención del estudiante y después lograr que se vincule a lo que estoy haciendo. Y el aprendizaje basado en proyectos tiene esa gracia, que el chico se hace cargo. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Innova Edu, el podcast. Espacio creado para conversar sobre las últimas tendencias y estrategias en educación. Hoy tenemos el honor de contar con Cecilia Santier, directora de Educación Online en la Universidad de Chile. Cecilia es ingeniera industrial con un Ph.D. en computación, experta en este rubro de la educación y comprometida con el desarrollo de estrategias para mejorar el aprendizaje en entornos digitales. Vamos a explorar cómo podemos fomentar el engagement y la autorregulación en los estudiantes online, así como romper las barreras del aula tradicional para conectar con el mundo real. Bienvenida, Cecilia. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Gracias a ti, Cecilia, por aceptar esta reunión y conversar un poquito sobre estos temas que son sumamente relevantes hoy en día con todo este resurgimiento y esta explosión de la educación en línea, la tecnología y otras cuestiones más que vamos a conversar ahora en esta breve charla. Bueno, Cecilia, tuvimos la oportunidad hace poco en el EduTIC de escucharte y conocer toda la investigación que están realizando allá en la Universidad de Chile y nos pareció muy relevante conversar sobre esto que mencionabas un rato, el tema de la autorregulación y el engagement, que son fundamentales para el éxito académico en entornos digitales, ¿qué prácticas o estrategias específicas pueden implementar los docentes para promover estas competencias en los estudiantes? Especialmente en estas modalidades, las modalidades online, blended, en donde se aplican estrategias como el aula invertida, por ejemplo, y es tan difícil lograr ese engagement, esa autorregulación. Bueno, engagement y autorregulación es algo que hemos estudiado harto, partimos revisando literatura sobre qué era lo que determinaba un mejor aprendizaje en entornos virtuales y lo que más apareció fue autorregulación e engagement. Y otra cosa que apareció mucho fue sobre prácticas pedagógicas, específicamente tú lo comentabas, el aula invertida, como dos de las cosas relevantes en el aprendizaje. En cuanto a las metodologías, el aula invertida aparecía por todas partes en la revisión de literatura y en cuanto a determinantes era la autorregulación y el engagement como factores críticos del aprendizaje. Eso es algo que al menos en Chile viene muy poco desarrollado desde el colegio. Los chicos están acostumbrados a clases 100% positivas, donde el profesor les dice qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que traer mañana y tienen plazos específicos. Entonces, cuando llegan a la universidad, no tienen autorregulación. Esperan que alguien les enseñe y que alguien les pregunte, pero no se hacen cargo de su aprendizaje. De hecho, es muy común escuchar no me lo han enseñado en vez de no lo he aprendido. Es una sutileza, sin embargo, da cuenta del esperar que alguien me enseñe. Y el desarrollo de esas competencias es sumamente difícil, justamente porque no se desarrollaron desde niños. Acá la salvedad de que yo no soy pedagoga de origen. Yo tengo experiencia haciendo clases en educación superior y estudiando mucho sobre educación. Por lo tanto, poco puedo hablar sobre las prácticas pedagógicas iniciales en este tema. Pero al menos en educación superior lo que vemos es que el aula invertida es clave. Un aula invertida bien implementada, con un buen diseño pre-clase, una clase que considere metodologías activas, y el post-clase con un wrap-up de todo lo que se vio. Y como tú dices, es muy difícil de implementar. Antes de que tuviéramos las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, uno les enviaba contenido, videos a ver, y la probabilidad de que lo vieron era bastante baja, o lo veían cinco minutos antes de la clase. Lo que hacía bastante difícil tener metodologías activas o implementar lo que uno había planificado para esa clase. Pero los LMS ahora nos permiten tener evaluaciones, tener mucha, mucha información también. Entonces, si me preguntas cómo desarrollarla, en mi opinión creo que lo primero es tener un buen diseño instruccional basado en la aula invertida, y partir con mayor supervisión o mayor control en los primeros niveles e ir soltándolos de a poco. Me refiero a tener evaluaciones formativas, que la experiencia nos dice que las evaluaciones formativas tienen que tener igual un porcentaje de la nota, porque justamente por el colegio vienen acostumbrados a que me enseñen y yo me saco una nota. Así es. Bueno, es que les pregunto la clase y que tengan un porcentaje de la nota, aunque sea bajo, solo que tengan nota ya los chicos los hacen. Y les mueve un poco, ¿no? Sí. Exacto. Yo creo que las lecciones no vencen, que el deadline no sea justo antes de la clase, el día anterior, para darles tiempo de masticar, de pensar, antes de llegar a la clase. Y no olvidarnos del después de la clase, que puedan hacer algún trabajo que logre ensamblar todo lo que vieron, lo que aprendieron, ojalá trabajo en grupo, que los obligue un poco a coordinarse entre ellos. Pero yo creo que por ahí va, por un buen diseño instruccional y por plazos asociados a nota que los empiecen a apretar, a que al menos en la gestión del tiempo vayan más ordenados. Sí, eso es, ¿no? Parte de la autorregulación, en verdad, ¿no? Y que estas planificaciones, como dice esto, estos cronogramas que se diseñan y que se tienen que pensar muy bien, ¿no? En función de competencias, en función de logros de aprendizaje, de evidencias, sean desarrollados o ejecutados, ¿no? Tal cual sean planificados, digamos, ¿no? O sea, hacer que realmente el estudiante se comprometa, el docente se comprometa, ¿no? Desde la práctica también puedo aportar eso, ¿no? Que todo plan en este sentido va a tener éxito siempre y cuando ambos roles se comprometan y hagan que ese plan, pues, se desarrolle, este, con eso. O sea, puede parecer hasta a veces medio forzado, pero se tiene que hacer así, para poder, este, avanzar bien. Tú mencionabas esa importancia, Cecilia, y yo sí comporo totalmente contigo, ¿no? De formar en esta estrategia de aprendizaje, enseñar ese aprendizaje, ¿no? Desde edades tempranas. Claro, quizás no vamos a tener ahorita todas las respuestas, ¿no? Porque cómo hacemos, ¿no? Con los más jóvenes, ¿no? De repente desde el colegio. Alguna idea o alguna estrategia que tú puedas recomendar ahorita para enganchar, ¿no? Además de las que nos acabas de decir con los estudiantes que están iniciando, que son estos más jóvenes, o cómo hacer de repente desde el colegio, ¿no? Porque yo he visto, igual tengo sobrinos, sobrinas, y veo, ¿no? Que las estrategias siguen siendo las mismas, igual acá en Perú, ¿no? Seguramente en Chile tú lo estás viendo así. Van a clase y después llegan a casa con un montón de tareas, ¿no? No han hecho nunca ese previo. ¿Qué podemos recomendar o cómo podríamos hacer para que estos estudiantes vayan, vengan con ese, o de repente se me ocurre hacer un buen, una buena preparación o introducción, ¿no? A los nuevos estudiantes universitarios en estas metodologías, pero con una estrategia que realmente impacte, ¿no? ¿Qué nos recomendarías tú, Cecil? Yo creo que hay algo que los chicos pierden durante los años escolares, que es esa chispa de ganas de aprender. No van al colegio con ganas de aprender, van al colegio porque tienen que ir a que les enseñen. Y los niños son curiosos cuando chicos, tienen ganas de aprender cosas nuevas, y por alguna razón la pierden en el camino. Yo creo que en este sentido hay que tratar de mantener esa chispa, el aprendizaje basado en proyectos es muy interesante, porque recién hablaba de la gestión principalmente del tiempo, pero la autorregulación tiene varios aspectos más. El engagement también, el engagement se logra solo si logro primero ganar la atención del estudiante y después lograr que se vincule a lo que estoy haciendo. Y el aprendizaje basado en proyectos tiene esa gracia, que el chico se hace cargo de un proyecto y tú puedes aprovechar desde ese trabajo basado en proyectos, de tomar las distintas etapas de la autorregulación, de mantener la chispa para que siga con ganas de aprender, que busque información, que se dé cuenta de qué es lo que necesita aprender para completar la tarea que está haciendo. Partiendo con tareas muy simples, partiendo con proyectos muy simples, pero que tengan que hacerse cargo ellos de su proyecto y que no sea un profesor el que los enseñe. Nos pasa mucho en la universidad que cuando los pasamos a ola invertida, dicen, pero es que el profesor ahora no me hace clase y casi que estoy pagando para que me enseñe y el profesor no me enseña, tengo que ir yo y aprenderlo, como si fuera algo malo. Y es lo que uno trata justamente. Recuerdo un curso en que en la evaluación docente, uno de los alumnos hizo una evaluación docente mucho más larga de lo usual, que no eran alternativas. Les pedí que escribieran varios párrafos y yo les fui dando feedback sobre eso. Y uno dijo que había aprendido mucho de su grupo y del trabajo en grupo, pero en verdad del curso y de los profesores no había aprendido nada. Yo como, lo logré. Lo logré. Él aprendió mucho de su trabajo, de su equipo, de trabajar con otros, porque mi idea no era enseñarles, sino que ellos investigaran y aprendieran. Y creo que son cosas que se pueden desarrollar desde muy niños. Hay varias experiencias en aprendizaje basado en proyectos, en la multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina, o como quieras ir avanzando hasta la transdisciplina. Pero eso requiere, por supuesto, la coordinación, trabajo conjunto entre profesores de distintas asignaturas. No es trivial. Sí, me parece muy relevante y buenísimo el comentario. De claro, no ver uno de manera aislada, poder trabajar, como dices tú, interdisciplinariamente en función a competencias. Eso me parece clave. Y lo primero que comentaste, el tema de la motivación, de lograr volver a mantener motivados a los estudiantes y saber qué los motiva, sobre todo. Yo quiero ahorita seguir de repente aprofundando en el tema y con esa pregunta que va en el sentido que, claro, la autorregulación, y tú lo has mencionado hace un momentito con el tema de las metodologías que se pueden aplicar, el aprendizaje en proyectos, problemas, todo eso implica que el aprendizaje ocurra fuera del aula, porque movemos, si vamos a motivar tenemos que enganchar con lo que el estudiante quiere o está sucediendo en su entorno, en su realidad, en su país, en lo que fuera. Y la idea es poder romper esas barreras, desde el aula tradicional, ya sea física, presencial, incluso virtual, tenerlos a todos en una cajita y más bien sacarlos. ¿Qué estrategias sugieres tú para tener estas experiencias que enriquezcan estos entornos educativos o de aprendizaje? Yo soy súper admiradora de María Montessori. Creo que su lógica no va solo en el aprendizaje preescolar, escolar, yo creo que es algo que se transmite a lo largo de la vida. Y tiene que ver justamente con que el profesor sea un facilitador que detecta cuáles son esos puntos que motivan al alumno. Es algo que, por supuesto, con un curso de 100 estudiantes es imposible. Pero creo que en ese sentido lo que sí se puede hacer, en el colegio tienes cursos chicos, y el profesor tiene que mirar a los niños de uno. Y cuando haces aprendizaje basado en proyectos, tiene la gracia, la gran gracia, de que tú puedes ver que se asignan tareas o que tomen tareas, que los motivan más sin perder por eso el contexto general de lo que están aprendiendo. Cuando tenemos profesores en la universidad que tienen 100 alumnos, ni siquiera saben cómo se llaman, no saben quiénes son, quién los motivan. Y lo que ha implementado la Facultad de Ingeniería, que es donde yo hago clases ahora, es tener desde segundo semestre unos cursos que son basados en proyectos de innovación. Y los chicos hacen innovación con las herramientas que tienen. Tienen un primer taller de innovación, después tienen un curso de proyectos. Si se entusiasman mucho, pueden tomar ese mismo curso y seguir al semestre siguiente con creditaje, igual, pero con un profesor tutor, con un mentor, y siguen trabajando solos y se motivaron mucho. Y creo que eso es bueno, porque eso va compensando esto de voy a una clase donde tengo 99 estudiantes al lado mío y trato de aprender y el profesor me enseña, se trabaja en algunos cursos de matemáticas en resolución de problemas en aula, donde trabajan en grupos, que es una metodología bien interesante que han desarrollado desde la universidad, pero es más grande que eso, donde los chicos van colaborativamente respondiendo a problemas, pero yo creo que la integración de los cursos grandes, tradicionales, expositivos, cálculos, física, etc., con estos cursos chicos donde hay un profesor que puede ver a los alumnos y puede motivarlos, hace que puedan ir vinculando lo que aprenden como nuevas herramientas para aplicarlo en estos proyectos. Yo personalmente trato de, con mis estudiantes, todo el tiempo estar reforzando que lo que están aprendiendo les va a servir para algo. Incluso el cálculo más avanzado les digo, ya, ok, no van a haber de nuevo integrales, derivadas parciales y eso. Probablemente no, pero las herramientas que están desarrollando en la capacidad de resolver problemas complejos es lo que van a utilizar. Y por eso es tan importante que estudien y lo aprendan, porque efectivamente a nadie le importa que se aprendan las integrales y las recuerden en 10 años más. Pero todas las competencias de enfrentarse a un problema que no conocen con un tiempo limitado, porque tienen 3 horas para resolver 3 preguntas en ingeniería. Tienen un tiempo limitado, tienen que priorizar entre cuál es la respuesta que abordo primero, cuál abordo después. Dentro de las que abordo tengo que buscar distintas estrategias. Lo resuelvo por acá, parto por abajo, busco al medio. Todo eso son competencias que van a servir. Entonces, cuando yo estoy en clase en estos grupos chicos, que son grupos de a 30, o sea, son cursos de a 30 con grupos chicos adentro, son grupos de 5 estudiantes, yo estoy constantemente reforzando por qué están en los otros cursos y por qué es importante que pongan atención y que les vaya bien. O sea, que puedan ir integrando las competencias que desarrollan en los cursos, que pueden parecer más áridos, con esto de que efectivamente pueden aplicar proyectos y van aprendiendo y desarrollando cada semestre mejores proyectos con mayor motivación, impacto también de los resultados que tengan. Buenísimo. Conectar y darle siempre continuidad a los temas para seguir profundizando y avanzando. Me parece clave, Cecilia. Ahora quisiera que nos cuente, Cecilia, un poquito más sobre esos resultados, ¿no? Ya hemos hablado un poco de las estrategias que están empleando para lograr la autorregulación y el engagement. También los resultados que han observado en relación a cómo estas competencias se han conectado con los resultados académicos, ¿no? Cómo todo esto que se diseña, que se planifica, que se ejecuta realmente impacta, ¿no? Este, cómo lo están viendo y si estos resultados también están ayudándolos a ustedes a influir en ciertas decisiones, ya más a nivel, no sé, de políticas educativas o de formación docente, quizás. ¿Cómo lo han integrado, no? Este, en la práctica. Estamos trabajando en investigación desde hace ya dos años. Ha sido un trabajo largo en investigación en Learning Analytics, principalmente para entender que no son solo datos que meto a una máquina y encuentro resultados, sino que hay que darle sentido. Que los datos vienen muy desagregados desde la plataforma, del último clic que el alumno hizo en alguna parte, y eso hay que traducirlo a acciones de aprendizaje. ¿Qué es lo que el estudiante hizo frente al curso, al contenido? Que esos datos reflejan. Eso nos ha tomado mucho tiempo. Y hemos estado llegando ya ahora a resultados más interesantes, como la relación entre el tiempo de interacción de un estudiante con un video, más allá de cuánto visualizó. Porque el estudiante, desde que pone play, puede poner play, pausa, parar, esperar un rato, seguir, etc. Entonces, el tiempo de interacción en relación al tiempo de visualización efectiva es relevante porque nos da cuenta de una estrategia de tomar notas, de ir a buscar información. El alumno no pone play, pausa alternadamente porque esté viendo tele, lo hace porque está en general tomando acción. Entonces, hemos logrado tener un detalle de métricas e información que nos permiten hacer análisis y relacionarlo con las notas. Entendiendo que la nota es una aproximación al aprendizaje. No mido el aprendizaje en base a la nota, sin embargo, es la mejor aproximación que tengo. Hemos trabajado para obtener estas correlaciones. Hemos trabajado con cursos que sabemos que están diseñados en la aula invertida y bien diseñados. Que hemos monitoreado y que ya llevan varias ejecuciones. Sabemos que los profesores usan metodologías activas. Sabemos que el contenido está todo en la plataforma, que están las evaluaciones formativas. Entonces, hemos tomado esos cursos y no cualquier curso que está en el LMS como repositorio. Y lo que hemos encontrado es que varias métricas de autorregulación y engagement sí se relacionan con la nota. En un curso de aula invertida que tiene, antiguamente, cuando no estaba en plataforma, tenía dos cátedras expositivas y una ayudantía. Ahora tiene la ayudantía igual y una sola cátedra que ya no es expositiva, sino que con metodologías activas, discusión, economía. Es muy fácil relacionarlo con las noticias, con lo que pasa en el mundo. Y ese cambio nos ha mostrado que, cosas súper simples, desde la cantidad de horas que pasan en plataforma, para lo que en verdad no necesitábamos ninguna parte de la investigación muy sofisticada, pero solo la cantidad de horas en plataforma en ese curso ya se relaciona con la nota de acta al final, la nota de aprobación final. Pero también hay otras cosas interesantes. Hemos encontrado métricas de constancia de la duración de sesiones o si las sesiones son en semana versus fin de semana, que también se relacionan con las notas de acta. Y una de las cosas más interesantes que hemos encontrado es que la anticipación con que responden a las pruebas también se relaciona con la nota. Y tenemos en este curso, que es el curso que tenemos más alumnos, donde más hemos podido hacer pruebas que sean estadísticamente significativas, como para poder presentarla como investigación académica, aún cuando tenemos resultados similares en otros cursos, es que tenemos cursos que tienen evaluaciones formativas en plataforma que valen solo un 10% de la nota final, de la nota de acta. Entonces tenemos una nota de acta que es prácticamente independiente de lo que hagan en la plataforma. Pueden no haber entrado nunca a la plataforma y tener un 90% de la nota final exactamente igual que alguien que entró. Tenemos esa independencia entre las variables, nos da más respaldo a nuestras observaciones. Lo que vemos es que los alumnos con distinta anticipación a las evaluaciones, si uno los agrupa entre los de alta anticipación, moderada anticipación y baja anticipación, los que responden de los primeros, de los últimos o más o menos en el medio, obviamente hay diferencias estadísticamente significativas. Algunos quizzes tienen más relevancia, son diferencias significativas entre los tres clústeres, entre los tres grupos. Siempre entre el de alta y el de baja hay diferencia. Y lo interesante es que no solo estamos haciendo los grupos, los clústeres, por el promedio de esta anticipación, sino que estamos usando la secuencia temporal. Porque no es lo mismo que un estudiante parta abajo y suba, 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 que parta alto y baje, baje, baje. No es lo mismo. Entonces, lo que hacemos es que cada estudiante tiene una curva dentro de su anticipación. En el primero tiene alta, baja y va haciendo una curva. Y esas son las curvas que agrupamos. Entonces tenemos tres grupos asociados por esas curvas, donde vemos que efectivamente los que están siempre un poco más arriba tienen una mejor nota de acto. Y eso es muy, muy interesante. También lo relacionamos con otras variables de autorregulación que hemos encontrado, constancia, tiempo en plataforma, varias otras. Y vemos que además se relaciona con esas también. Que es bien interesante. Que en el fondo, solo esa agrupación entre alta, baja y media anticipación nos da cuenta de un grupo de estudiantes que también se relaciona con otras variables. También son los que están más en plataforma. No son los que contestaron antes, sino los que están más en plataforma. También son los que son más constantes en plataforma. No son los que tienen mejor nota al final. Qué interesante. Sí, en verdad. Variables muy relevantes y que seguramente con el tiempo se irán correlacionando con otras más, que van apareciendo en el camino para ver cómo seguimos mejorando estas estrategias. Porque va a seguir retándonos. Todo esto va a seguir en aumento y en reto también. Cecilia, para cerrar y mirando un poquito hacia el futuro, eso que me decía ahorita, a ver qué retos vienen. ¿Cuál crees tú que será este desafío, el mayor desafío para poder comprometer a los estudiantes y desarrollar esta autorregulación en los próximos años? ¿A qué nos enfrentamos? El mayor desafío es transversal a todos los que estamos en docencia, sean de origen pedagogía, seamos profesionales que hacemos docencia, un desafío transversal. Que todo el que tiene un rol de profesor debe tener un rol de mentor y tiene que tener un rol que active el aprendizaje y que le entregue la responsabilidad de aprender al estudiante, entregándole como facilitador todo lo que esto necesita. Están ahí o estamos ahí para que el alumno tenga todo lo que necesita para aprender por su cuenta. Eso nos va a marcar la diferencia al final en 10 años más del que es capaz de investigar y aprender las últimas tecnologías del que se quedó con lo que le enseñaron. Ese es el mayor desafío transversal. Parte de hacer cargo a los estudiantes de su propio aprendizaje y su autorregulación es poder también darle a ellos información para esta metacognición. No solo decirles lo estás haciendo bien o mal porque tienes una mejor nota, sino decirles también, oye, estás entregando de los últimos. Porque él no sabe, él entrega nomás, no sabe cuánto se demoraron los otros estudiantes. Sabes que estás en el 20% de los que entrega más a última hora y hemos visto estadísticamente que los que entregan con mayor anticipación se reflejan una mejor nota. Ok, tengo que ver por qué. Y eso tiene que ver con otro desafío. Una cosa es que el alumno lo sepa para poder ayudar a su metacognición y otra es qué le digo yo al estudiante de cómo mejorarlos, cómo los guío. Eres de los últimos, ¿y qué significa eso? No tengo tiempo. Ok, tiene que haber algún tipo de apoyo. Sabes que ves los videos muy rápido y en verdad verlos más lentos funciona mejor porque tienes ciertas estrategias que podrías implementar. Prueba a hacer esto, prueba a hacer lo otro. Entonces es un rol de mantenerlos motivados, pero también estar entregando la información para que puedan completar el ciclo de la autorregulación pasando por la autoevaluación, la metacognición y todas las etapas posteriores. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. El rol del docente, como dices, el poder pasar a ser mentor, a ser un gestor de los aprendizajes de los estudiantes en ese sentido para ayudarlos, sobre todo porque va a cambiar, está cambiando tanto el mundo con la tecnología que tenemos. Entonces, sí, los roles de los docentes van a cambiar, los estudiantes también. Entonces, es un cambio bastante significativo en ese sentido. Seguir apostando a más bien profundizarse, tener más impacto desde otro lado. Con retroalimentación, claramente lo ayude a autogestionarse. Cecilia, muchísimas gracias. Ha sido una conversación fascinante. Te agradecemos muchísimo por todo lo que has compartido. En verdad, tu experiencia y tu conocimiento ha sido muy valorado por mí, seguramente por todos nuestros oyentes. No sé si tengas algunas palabras de despedida. Bueno, como te dije inicialmente, muchas gracias por la invitación. La verdad es que si me dan cuerda yo puedo estar hablando de este tema horas porque me motiva mucho. Y solo mirar hacia adelante. Cada día vienen más nuevas herramientas tecnológicas y es nuestro rol que en este autoaprendizaje los estudiantes sepan usar todas las herramientas disponibles también. Así que, además, se nos va dificultando un poco el rol porque tenemos que conocer nuevas herramientas tecnológicas para poder incorporarlas en nuestra práctica docente. Así que, trabajar. Solo trabajar y tener conciencia de este tipo de cosas para desarrollar lo mejor posible nuestro estudiante. Siempre, siempre dispuestos a seguir aprendiendo, ¿no? Ese es nuestro rol que nos toca como docentes y como estudiantes. Muchísimas gracias nuevamente, Cecilia, y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar. Y nada, suscríbanse y nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias!